qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más buen lunes empezando empezando en rojo la semana con un colapso del mercado entonces vamos a hablar de todo esto ahora sí que va a estar muy interesante lo que vaya a suceder en los próximos días y bueno vamos a platicar de el centro de gravedad en este punto el enfoque de todos los mercados en este momento es china porque acaba de básicamente está por colapsar o va a colapsar una empresa que representa el 2% de su PIB entonces eso definitivamente es bastante importante bueno pero vamos a empezar vamos a checar el mercado el día de hoy cómo se está comportando que está subiendo que está bajando la mayoría de cosas realmente están bajando entonces vamos a echarle un ojo a todo eso y bueno coin gecko amigos vamos a refrescarlo vamos a ver quién es el ganador del día quién es el perdedor o mis ego manteniéndose todavía en verde en los últimos siete días 12 por ciento como pueden ver inclusive hasta las stable coins un poquito abajo y bueno vamos a ver los perdedores tesos este es el número 1 22 por ciento en las últimas 24 horas phantom 21 por ciento en las últimas 24 horas near ha estado subiendo bastante y bajo 20 por ciento en las últimas 24 horas terra amigos terra está despegando y yo digo que podría ser un buen descuento ahorita ya checaremos niveles importantes en los cuales fijarnos y la verdad todo como pueden ver está en rojo completamente todo está en rojo y esto la verdad es que es una oportunidad si estás aquí para largo plazo si crees que va a rebotar el mercado díganme ustedes si va a subir si no va a subir si ya valió más o vamos a recuperarnos pero bueno primero que nada amigos vamos a checar el mercado de bitcoin aquí estaba viendo justamente la gráfica de este pues de luna porque como les digo creo que puede haber un buen descuento no solamente este están bajando las criptos amigos y se van por ejemplo este es el mercado estadounidense ese es un índice que se llama standard and poor's y luego tenemos por ejemplo el dow jones también como pueden ver una caída bastante fuerte pero bueno nada nada comparado con el año pasado pero podría ser podría ser el inicio si rompemos este líneas de tendencia importantes es puede causar una gran gran caída pero también recuerden que estas caídas sirven como un descanso para las para los activos para que puedan seguir subiendo ya que están sobrecalentados los motores básicamente yo personalmente estoy fijándome en niveles que bueno ya les había mostrado como les digo siempre no me gusta estar cambiando la gráfica todos los días empiezo a explorar opciones pero siempre me mantengo lo más largo posible no soy day trader soy más swing trader entonces como pueden ver entramos justamente en esta zona verde que es un soporte bastante importante como pueden ver esta zona es aquí también donde hubo un pico anteriormente entonces estamos básicamente en esas viendo si vamos a romper los 40 mil si rompiéramos los 40 mil ahora sí que podemos regresar aquí 33 mil dólares aproximadamente si rompemos los 33 mil dólares ahí sí yo ya me estaría preocupando mucho 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 pero ahorita lo más importante es que regresemos por arriba de la media móvil de 200 días eso es lo más importante para mí en estos momentos media móvil de 200 días pero es bueno este movimiento lateral que ya llevamos meses haciéndolo es bueno para bitcoin porque bueno por ejemplo el rci que está súper súper super comprado ya está básicamente en zona neutral entonces esto nos da oportunidad de seguir avanzando y bueno me gustaría agregar también el MACD por aquí para mostrarles como aquí parecía un cambio de tendencia importante tuvimos una subida pero parece que vamos a tener un cruce más un tipo de movimiento lateral tal vez una bajada ligera lo que me preocupa más que nada si nos vamos a la gráfica mensual amigos si nos vamos a la gráfica mensual el MACD todavía no cruza a un movimiento bajista pero está acercándose cada vez más como pueden ver aquí y bueno estamos aquí tenemos el RSI también el RSI se ve un poco mejor que el MACD pero el MACD amigos básicamente marcó el pico este que fue los 60 y algo entonces me gusta fijarme bastante en el MACD porque es bastante bueno este haciendo predicciones de precios pero vean justo el cruce de MACD aquí 19 entre el 12 y 19 de abril fue el cruce del MACD y fue básicamente el pico entonces es muy buen indicador y muy sencillo no tenemos que hacer nada muy complicado para estar analizando el cruce dorado si el cruce dorado el cruce dorado pues vamos a revisar vamos a agregar la media móvil de 50 días vean por eso les recomiendo mucho si quieren a Tani si quieren agregar las medias móviles que quieran ahí lo pueden hacer pero vean agregamos la media móvil de 50 días y tenemos el cruce dorado que todavía no o sea ya se fue el cruce dorado no se ha vuelto una cruz de la muerte todavía pero vamos a ver cómo se va comportando los siguientes días es normal que luego suceda esto todo el mundo está esperando una alza baja y luego se recupera yo sigo positivo ya así mi último nivel de soporte que digo ya vamos a caer muy muy mucho más fuerte es 33 pero bueno ya igual sería una caída bastante fuerte si caemos de 40 hasta 33 entonces eso es lo de ahora en el mercado amigos pero por qué fue esto hay que hablar de esto porque es algo muy importante recuerden esto es opinión claramente no soy este soy una persona nada más que está compartiendo mis opiniones aquí y este básicamente aquí vamos a revisar un poco de Evergrande amigos que es una compañía inmobiliaria que es la más endeudada del mundo es una compañía china que básicamente está colapsando porque tiene no sé una deuda de no sé cuántos millones de dólares y básicamente parece que no la va a poder pagar hay dos opciones que pueden suceder aquí una el gobierno chino entra a salvar la empresa esto sería bueno yo creo para el mercado para los bitcoiners sobre todo para las criptomonedas porque estarían creando dinero y estarían comprando esos esas deudas y entonces básicamente están creando dinero imaginario y eso le daría un empuje importante yo creo a las acciones a todos los mercados bursátiles básicamente entonces Evergrande por qué es tan importante si solo está en china primero que nada representa esta compañía 2% del PIB chino 2% es un montón para solamente una compañía y no solamente es que sea esa compañía amigos si no saben la industria de las bienes raíces es una que derrama a muchísimas otras industrias por ejemplo o sea no solamente son los constructores sino le compran a los de los elevadores le compran a los de el acero este constructores amigos este electricidad cableado este contratan arquitectos contratan este tienen deudas con bancos es una industria que toca muchísimas áreas o sea la industria de los vidrios de todo básicamente está disparrafado toda esta industria de las bienes raíces es de las más grandes que más comparte con otras industrias toca las manos y entonces también por ejemplo inversionistas una de las teorías que están hablando y diciendo cosas negativas hacia bitcoin específicamente es a tether es que tal vez la empresa de tether tuviera bonos de deuda de Evergrande que van a ser default no van a poder pagarlos entonces por eso aunque sea en china esta compañía pues puede afectar compañías americanas o compañías inversionistas de muchos lados que están de alguna manera involucradas en esta compañía entonces hay de dos como les digo o china crea dinero compra la empresa se vuelve todavía más estatal esta empresa o número dos la deja colapsar que va a ser un colapso que no sabemos cuánto vaya a durar pero va a ser tal vez un poco más saludable para todo el sistema ya que no van a estar haciendo que esta compañía sobreviva artificialmente se escucha un eco es que estoy aquí en mi casa y se hace eco no sé por eso estoy viendo mad mad prefiero un jet que prefiero un jet o un yate no lo sé amigos no lo sé difícil elección este pero los yates me gustan este pero bueno algunos dicen que china la va a dejar caer algunos dicen que china la va a salvar ustedes que dicen me gustaría escuchar sus este teorías sus predicciones este básicamente son doscientos cincuenta y cuatro mil millones de euros que tiene de deuda entonces para que se den un un tamaño de la deuda son doscientos cincuenta y cuatro mil millones de euros imagínense amigos entonces vamos a ver qué sucede con esto va a haber un efecto contagio como les digo esta industria incluye bancos incluye básicamente cualquier industria todo lo que conlleva formar una un desarrollo de propiedades de departamentos o casas todas esas piezas entran en este ajedrez de Evergrande entonces va a ser muy muy interesante ver si lo dejan colapsar o lo dejan sobrevivir artificialmente pero bueno amigos no es todo malas noticias aunque tal vez hay noticias extrañas por ahí este El Salvador Bukele amigos ahorita que cayó el precio básicamente compraron otros ciento cincuenta bitcoin entonces si no me equivoco ya tienen alrededor de unos seiscientos setecientos bitcoin a ver si está el dato por aquí exacto este pues si ya tienen como si setecientos bitcoin tienen setecientos bitcoin en su cartera ya el gobierno del salvador pero adivinen que amigos al parecer el gobierno del salvador lo están investigando por estas compras de bitcoin y también por los cajeros de bitcoin que están poniendo entonces básicamente ya les dije hablamos justamente el día que sucedió lo del salvador que probablemente van a ver ataques muy importantes hacia bitcoin y hacia el salvador porque están rompiendo contra todo el sistema tradicional de banca este tradicional entonces esto definitivamente no es buenas noticias al menos a corto plazo y aparte de eso amigos ya les he estado hablando y hablando y hablando de estas compañías como chainalysis que se dedican a estar monitoreando todas las transacciones que suceden en la blockchain y chequen justamente quien se está uniendo a ver que están haciendo todos en sus carteras cripto amigos el IRS el SAT los de los impuestos de le van a dar un contrato a algún startup alguna empresa inicial que esté básicamente desarrollando un software para estar monitoreando todas las transacciones que suceden en la blockchain entre blockchains también cross chain entonces van a estar analizando prácticamente todo lo que sucede en todas las blockchains ya les he estado mencionando esto que tanta transparencia no es bueno debe haber niveles de transparencia pero tanta transparencia no no es bueno y bueno Visa ha estado comprando una compañía de análisis de blockchain hay muchas muchas compañías que se están vendiendo y están ganando valuaciones sumamente grandes que se dedican a analizar la cadena amigos todo esto de análisis en cadena es un negociazo ya sea para seguridad para impuestos o para información que te puede dar una guía hacia dónde va el mercado y también no solamente el IRS sino que también Homeland Security también está trabajando con Coinbase para hacer un software de analítica de blockchain entonces esto es inevitable amigos la blockchain es tan transparente que todo lo pueden analizar todo lo pueden estar siguiendo y yo lo he mencionado anteriormente pero tal vez la blockchain ahora o al principio nos libere pero después nos va a poner una presión una vez más porque todo puede estar monitoreado en tiempo real entonces eso es lo que sucede vamos a ver si hay soluciones para ello ya les dije Secret Network Secret Network es una de las blockchains que más me gusta de contratos inteligentes porque tiene privacidad este desde desde el inicio es Ethereum pero con privacidad y eso creo que tiene mucho mucho valor ahorita a la gente no le importa ni se da cuenta que todo lo que hacen se puede ver pero cada vez más se va a ir exparciendo este que la privacidad tiene que ser más más importante cada vez por eso Monero Secret Network Secret Network de hecho tiene un puente con Monero entonces está Secret Network lo que hace es llevar la privacidad a un nivel de contratos inteligentes Monero es excelente pero no es como si puedes hacer préstamos DeFi etcétera de hecho Secret Network amigos dos cosas que van a venir muy pronto que pueden ser muy buenas para la blockchain este viene una stablecoin que tiene este privacidad similar a UST en algunos factores y también se viene NFTs secretas amigos porque las NFTs secretas creo que van a ser muy importantes porque si tú compartes un NFT que tienes y es único la gente puede ubicar tu cartera muy fácilmente y dos igual si la mandas de cartera a cartera todo queda ahí en la blockchain entonces creo que eso de la privacidad es muy importante tarde o temprano va a venir aquí me están preguntando hace rato de calamari y justamente calamari es una solución de privacidad para este para el ecosistema de polka kusama entonces hablando de polka kusama chequen amigos que crack están hablando de moon river amigos gabin wood el fundador de kusama el fundador de polka dot está mencionando como moon river es una de las cadenas que van a estar demostrando el poder de todo el ecosistema de kusama entonces muy muy bien para los que están holdeando moon river puede ser bueno que gabin wood esté hablando de esta blockchain se vienen cosas muy buenas próximamente para moon river se ven el lanzamiento de sushi swap se vienen muchos muchos protocolos aplicaciones entonces eso va a ser muy interesante de ver el crecimiento y también algo que se viene en las próximas cuatro a seis semanas a moon river amigos va a ser una versión de kusama pero versión token ERC20 y lo vas a poder usar en todo el ecosistema de moon river ese kusama entonces eso va a estar bastante bueno desde mi punto de vista este Altair estoy en la crowd loan Axel López Altair me encanta Altair este básicamente pues hice un video de cómo contribuir a Altair porque me gusta tanto entonces bien por eso hablando de tokens tokens nuevas amigos B2Me mañana es la fase 3 la última fase de su venta de las tokens la verdad es que han estado gastando una lana están poniendo publicidad en partidos en plazas en todos lados puede ser bastante interesante si quieren les dejo el link de B2Me abajo en la descripción mañana es la última fase de su venta entonces ya después veremos si fue un éxito o no personalmente creo que han juntado muy buen equipo muy buenos recursos creo que tienen oportunidad de hacer algo interesante ah y bueno hablando también de Polkadot de Kusama amigos justamente Akala acaba de sacar su lista de espera para poder proveer Polkadot y conseguir Akala entonces está muy interesante porque hicieron un anuncio bastante pro para mi para mi parecer entonces vamos a escuchar este anuncio porque se me hizo un anuncio que verías de otras cosas que no son blockchain entonces es un anuncio muy muy profesional vamos a ver money como sabemos está cambiando hay nuevas criaciones hay nuevas formas de ganar hay incluso una nueva forma de jugar un rol en lanzar grandes ideas una de esas grandes ideas es Akala Akala es un multichain defi hub un nuevo netbook para las personas y empresas alrededor del mundo como la app store para finanzas apps para cosas como pagas 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 o derivitas puedes ganar pasivo en tu cripto con Akala Akala tiene backing de ventricas como Coinbase Ventures y ahora puedes también obtener un share con la Akala crowdloan crowdloan es la nueva innovación para lanzar startups aquí es la palabra primero simplemente lock up tu cripto durante la crowdloan en return ganas el cripto en Akala ACA token dando un share de la network y la mejor parte que tal se rifaron con este anuncio los de Akala personalmente creo que la están haciendo bien este ya les dije que Akala tiene una colaboración con current que es una fintech de Estados Unidos muy muy grande y que van a permitir que usuarios puedan sacar rendimientos de DeFi sin saber que están usando DeFi ni siquiera este aquí muy bien dicen que Akala es como la App Store pero de puras aplicaciones de DeFi y como les digo ya este ya pueden unirse a la lista de espera para poder después contribuir Polkadot son señales de que se acercan este las parachains de Polkadot pero sigue sin sigue sin haber una fecha específica amigos entonces nada más para que para que sepan este y bueno algo también interesante amigos Crypto.com ya tiene tokens de fútbol yo sé que a muchos de ustedes les gusta chilis les gustan las tokens de fútbol ya tienen la del milán la del barcelona la del juventus roma atlético de madrid y o g entonces si quieren les dejo el link de crypto.com en la descripción y chequen amigos también justamente acaban de expandir su plan de seguro un seguro que cubre 750 millones de dólares en caso de cualquier contratiempo que vayan a tener si es lo que tienen en algún punto pero la verdad es que la están haciendo extremadamente bien estos cracks entonces pues eso es todo por hoy la verdad es un live stream corto que les quería más que nada mostrar esta noticia explicar un poco por qué puede afectar el mercado al menos a corto plazo por todo lo que involucra las bienes raíces son tantas industrias las que están conectadas a estas que bueno puede colapsar todo entonces va a ser interesante de ver lo que sucede en la semana al parecer bitcoin quiere caer un poquito más todavía está sosteniéndose pero vamos a ver velas de una hora como que quiere caer más como que quiere esperemos que no pero bueno no es nada esperanza sino fundamentos amigos este qué opinión de math stn math stn math me gusta me gusta que tiene este pues tiene su wallet que te permite interactuar con muchas blockchains y con muchas aplicaciones y es todo parte del ecosistema bueno está construida con substrate que es este pues lo que se utiliza para construir en polkadot la verdad math me gusta bastante y bueno aquí pueden ver sus inversionistas aquí ya hay dos muy muy fuertes tres bueno fembush fembush y capital alameda research y binance labs tres que me gustan math me gusta y luego me estabas preguntando por stn stone defi tiene buena inversión no les falta un poco de innovación me gusta pero les ha faltado tienen este a arrington xrp capital atrás los de stone pero la verdad es que sus planes son ser multicadena etc todavía les falta un poco en desarrollarlos este mina mina me fascina mina me fascina porque es tan ligera que tiene tantas posibilidades de uso que la blockchain sea tan ligera la gráfica no se ve tan mal por ejemplo aquí a ver vamos a echarle un ojo a la gráfica de mina aquí no se ve tan mal honestamente no la veo tan mal esta gráfica sigue sigue teniendo una especie de tendencia alcista todavía podría decirse este digamos que podría estar está como en la línea de romper esa línea de tendencia básicamente pero bueno el RSI en el día está en zona neutral entonces no está tan mal vean la última vez que tuvo una caída así se recuperó bastante fuerte sobre esta línea de tendencia entonces justamente estamos rompiendo esa línea de tendencia no quiero ser muy positivo porque así se ve un poco peligroso lo que está sucediendo en el mercado puede estar grande no sé si sea tan grande como el coronavirus obviamente ups lo dijimos amigos creo que no va a ser tan grande como el bicho pero creo que puede tener al menos una repercusión a corto plazo en el mercado este Facundo Sebastián cuando sube Susu Susu les falta les falta darse a conocer Susu todavía ni siquiera lo agregan a Coingecko ni siquiera no todavía no está Susu entonces les falta todavía un gran recorrido por andar este creo que es Energy Web Blockchain Energy Web Token es una de las grandes apuestas que todavía como que nadie se da cuenta en el mercado por alguna razón no ha explotado tan fuerte pero tiene todo para hacerlo en cuanto a fundamentales pero les falta les falta todavía darse a conocer este este Sushi cero aporte dice Susu si cero aporte pero están integrando más cosas o sea así como SushiSwap empezó como un fork de Uniswap y luego mejoró mucho más la verdad es que tiene más funciones al igual que también por ejemplo PancakeSwap tiene muchas cosas interesantes que no tiene Uniswap entonces pueden empezar como un fork pero pueden ir mejorando poco a poco este Rodrigo Sebeck Matt que opinas de Fala Network está en rango de hace meses y tiene baja capitalización a ver Fala Fala es un proyecto de Polkadot este muy buen soporte parece aquí en 75 centavos ha estado soportándose bastante bien tiene capitalización 150 millones no es tan chica pero tampoco es tan grande este Fala pues Fala a mí me gusta mucho Fala todo lo que sea con privacidad me gusta honestamente creo que faltan muchas soluciones reales de privacidad aquí tiene buenas alianzas no veo inversionistas directamente aquí pero me gusta de hecho ganaron la tercera parchain de Kusama entonces no no es un mal proyecto ah por ahí este Galakaj saludos amigo gracias bro este Senso William me pregunta por Senso y justamente de Senso quería mostrarles por qué acaban de sacar una aplicación acaban de sacar su aplicación en versión beta amigos entonces así como les digo los proyectos no todo es el precio sino que estén avanzando y que estén dando los productos que prometen etc entonces justamente Senso acaba de sacar su aplicación móvil la pueden descargar para la pueden descargar para Google y la pueden descargar para Apple en TestFlight que es como la versión de pruebas del App Store entonces yo creo que esto es muy muy buena señal del proyecto que están avanzando que ya sacaron un app este entonces no la he probado personalmente pero díganme si está buena la voy a descargar al rato probablemente justamente esto lo acaban de sacar hace unas horas entonces es recién recién salido del horno que acaban de sacar el app los de Senso este que piensas de Hathor Network vamos a echarle un ojo a Hathor y vamos a echarle un ojo a eCash exec está en el 41 ese sí no lo conocía la bifurcación de Bitcoin Cash parece vamos a ver Hathor Hathor 312 150 millones de capitalización obviamente cayó como con todo ok es es otra blockchain otra blockchain de contratos inteligentes probablemente si no me equivoco este no tiene tags que raro eh High Scalability Easy to Use ah bueno esto sí me acuerdo que iban a ser muy fácil la creación de tokens sobre Hathor Network este eso me gusta pues se ve interesante no le veo al menos no venden algo especial aquí solamente venden la escalabilidad que altas transacciones entonces eso lo tienen muchas blockchains y lo fácil de usar pues está está bueno igual pero no es algo que me super llame la atención Hathor Network Investors a ver si salen aquí alguna lista de inversionistas que estén involucrados aquí pueden ver en páginas como Crunchbase pueden ver así información no veo mucha información no me encanta de lo que veo así no me encanta y no sigo el proyecto realmente y cash y cash no me encantan las las copias de bitcoin bitcoin cash este wealth redefined instant secure y cash ok usan el consenso de avalanche tienen staking ok 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 un token también tienes contratos inteligentes al parecer puedes crear tokens no personalmente no soy fan de esto pero que raro que esté tan arriba en capitalización está en el 41 entonces eso se me hace puedes minarlo puedes minar y cash está 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 interesante no soy fan no me llama la atención personalmente así no sé por qué twitter andaba como loco hace rato y ya me sacó del twitter pero si la verdad es que no veo algo que me llame tanto la atención pero bueno ya está en binance ya no es tan joven tampoco este mad norfinance luna que pienso luna me fascina luna es mis blockchains favoritas este que tal vez RIF el ecosistema de DOT y Kusama RIF no soy fan tampoco honestamente no soy fan de RIF sé que es un protocolo de liquidez si no me acuerdo de DeFi podría ser digamos o tratar de ser una competencia de Acala parecido Acala Join the Community Investors si como les digo cuando veo este fondo de inversión en un proyecto como que lo mata para mí personalmente personalmente pero bueno el único más o menos que me llama la atención bitcoin.com pues sí no no soy fan de este la verdad vamos a ver si sacan algo interesante pero si no lo tengo en mi radar tanto sé que si es el ecosistema de Polkadot y todo y más o menos ubico al equipo y así pero no soy fan este Matt tienes Eagle Eagle si no conocen Eagle amigos Elrond este no tengo Elrond personalmente no tengo Elrond creo que están avanzando mucho creo que han estado creando aplicaciones y todo podría hacer un podría echar un Solana y así la verdad es que honestamente si la han estado haciendo bastante bien los de Elrond este y bueno aquí tienen Binance Labs atrás Electric Capital es otro que me gusta este Elrond Stufandation Elrond me gusta no lo tengo pero sí sé que han estado creciendo el ecosistema entonces eso es bueno en general este Brian Galloso ¿Cómo ves Axie Infinity a futuro? Axie Infinity me gusta creo que tiene un futuro muy muy grande puede ser porque el juego no se ha terminado de desarrollar todavía puede crecer puede evolucionar como les he dicho varias veces las NFTs las puedes crear y luego puedes crear infinitamente sobre las NFTs yo me imagino que en un futuro Axie podría ser literalmente un juego que sea de realidad de realidad virtual podría ser este muchas cosas me gusta Axie tiene buen respaldo muy buenas conexiones si no saben cuántas conexiones tiene me parece aquí sale en la página web porque las conexiones que tiene Axie los fondos compañías que están involucradas son bastante buenas entonces eso se los quiero mostrar Ubisoft amigos Ubisoft si saben de videojuegos ubican Ubisoft AVE Binance Samsung y bueno esos son los cuatro que más me llaman la atención igual tienen aquí dos con los top protocolos DeFi con Maker con Kyber Network también el juego se sigue desarrollando yo le veo mucho futuro sobre todo en un mercado bajista si los juegos los juegos se pueden seguir jugando en un mercado bajista en un mercado bajista la gente no tradea tanto entonces creo que todavía tiene mucho futuro por recorrer este por cada vez más barata que Bitcoin si es mejor ser válico Ada Ada no puede ser mejor que Bitcoin pero así por eso cuesta más y por eso cuesta menos amigos muy importante amigos la gente compra monedas solo porque las ve baratas pero lo importante es fijarte cuántas monedas hay en existencia Bitcoin solamente va a ver 21 millones de monedas en Cardano hay 45 mil millones de monedas entonces imagínense si hay una criptomoneda que solo hay 100 circulando y alguien compra este y alguien compra 100 dólares de esa moneda o sea la capitalización si la capitalización de esa moneda es 100 dólares cada moneda va a valer un dólar pero si la capitalización es de 100 dólares y hay 1000 monedas van a ser centavos lo que vale cada moneda entonces no importa qué es mejor lo que importa es cuánto está circulando y cuál es la capitalización Thorchain RUN esta es una que me gusta RUN es un protocolo para poder hacer intercambios entre blockchains pero sin tener esto que son como monedas envueltas por ejemplo en Ethereum existe wrapped bitcoin rent bitcoin no es bitcoin real es un bitcoin que está atorado en un contrato básicamente o en un custodio entonces RUN es como un protocolo que va a permitir hacer intercambios entre blockchains pero vas a tener el activo nativo no vas a tener el activo sintético digamos entonces a mí me gusta mucho este este protocolo lo hackearon obviamente eso sucede más porque estamos en una fase experimental pero eso les ayuda a mejorar más rápido pero bueno amigos me despido por aquí básicamente me están diciendo de free river que es una de las tokens que ya están circulando en moon river que de hecho free river amigos ya lo enlistaron aquí en coin gecko todavía no hay información pero ya ya está enlistado en free river entonces vamos a ver qué sucede qué proyectos recomiendas invertir leonel mendoza no te puedo recomendar dónde invertir pero te puedo decir que a mí me gustan muchas blockchains me gusta luna me gusta secret me gusta moon river me gusta chain link me gustan un montón de proyectos pero prefiero que inviertan en lo que les gusta y lo que entiendan no lo que les dicen que inviertan entonces cualquier cosa que vayan a comprar investiguen aprendan en qué están invirtiendo para que sepan qué esperar este lord crypto lord crypto me dijo que no me vaya ya es hora de comer aquí en méxico ya son las 235 si free river es un dex y también tiene algunas herramientas este de trading entonces no se carga no tengo abierta mi meta más que ahorita pero ya están empezando a salir proyectos en moon river vale la pena que estén visitando ese ecosistema vale la pena también que estén echándole un ojo a solana amigos no directamente tal vez a la token de solana pero a las aplicaciones que se están construyendo en solana porque así puedes tú básicamente pues imagínate que inviertes en el próximo uniswap de solana en el próximo synthetics en el próximo axi va a haber todo lo que hay en ethereum se va a repetir en solana y ahí vas a poder invertir desde el inicio básicamente manuel manuel servando safe moon no no amigos no toquen safe moon este cesar jeremillo dice que si puedo compartir mi portafolio puedo compartir algo de mi portafolio tal vez les voy a preparar un video próximamente pero bueno me despido ahora si amigos eduardo aquí está mencionando star atlas en solana puede ser el axi de solana star atlas promete mucho este juego entonces échenle un ojo téngalo en el radar téngalo en la cabeza al menos para que sepan ha estado bajando la token entonces puede ser buena oportunidad para comprar pero bueno amigos me despido y que tengan buena tarde esperemos que china no nos lleve otra vez al carajo básicamente ya nos jodió con con el corona ahora este pues evergrande no vamos a ver vamos a ver como se desarrolla esto va a ser interesante la semana hasta luego amigos que estén muy bien